muy buenas gente y bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a continuar con slay de spire seguimos con la ronda de ascensión 1 en el anterior capítulo hicimos con el blindado hoy nos toca con la silenciosa así que vamos allá a ver qué tal se nos da tres enemigos a uno de vida vamos a intentar llegar a este desde aquí y siempre que ninguno de estos tres eventos nos salga aún en combate no nos puede salir uno lo que no pueden salirnos son dos vale factible es posible pues vamos a intentar ir a por veneno a ver si podemos seguimos pillando veneno y nos ha salido un combate que a mí se me había ya se me había olvidado vale en este no nos puede salir combate si no sale se fastidió me voy a llevar esta que me gusta bastante y al principio de partida me parece muy muy buena me voy a llevar mesas y jala robe la mano sin más estaba pensando digo darle una vuelta a la mano bueno vamos intentarlo Nada, no tengo para defenderme Prefiero matarlo Mira, toma oro ¿No querías oro? Pues toma oro Vale, tiempo de bola me mola bastante De hecho Vale, mejor Para si luego conseguimos alguna carta que nos da robo Jugarla antes de tiempo bala La verdad que he mirado solamente en el mapa Lo del elite y luego no he mirado por donde ir Vale, dos hogueras, tienda, volvemos a tener mucho dinero Y elite, me parece buen camino No voy a escoger nada Bueno, podría coger esta Pensando en el tiempo bala Pero No, prefiero no cogerla Eso es bueno Si montamos una build de defensa Sus dos débiles pueden ser muy útiles La destreza Y el mango que nunca está de más Esto es muy bueno Contra este enemigo es muy útil El débil Como no podemos usar habilidades O no debemos usar muchas habilidades Por tema de que no se dope No sé si incluso jugarlo todo Lo único que le había dado par Muchísimo Que son dos de fuerza con cada uno Nada, voy a bloquear al menos uno Al menos con una Quería decir Si se nos pone fácil para conseguir oro Pues lo conseguimos Voy a coger el plan de escape Ay, si tenía Tengo el ancla Tenía que haber atacado aquí Para haberle puesto la armadura No me había dado cuenta Del ancla No me había hecho falta Defenderme Había atacado aquí Se había puesto la seta armadura Y así este turno Sin problema Ah, justamente Era la décima carta también Qué puntería Podía haber jugado cualquier otra cosa Haber robado Y luego haber jugado eso No me he fijado tampoco En la botella de tinta Mal empezamos La verdad que el calibrador Con este personaje Es con el menos útil Creo que con el robot Y con el Y con ¿Cómo se llama? Con el blindado Todo es donde es más útil Claramente Es que aquí apenas Ahora mismo Podríamos Nos quedan 11 Pero es que nos quita 15 Muchísimo lo que baja No podemos ponernos Tanta armadura Con este personaje Veo si me llega Voy a esperar a la mano Y si no se va a morir De veneno Voy a coger esta Voy a coger esta Que nos quitamos Que nos quitamos No me hejor una de estas Vale Vale pues en este turno Si nos va a salir Bien el calibrador Vamos a meterle veneno Vamos a volver a hacer esto Si me hubiese fijado Que me quedaba una Pues ha jugado una carta Había robado una carta Y luego ya Joder Este turno también Vamos a quedarnos Con 10 de armadura Así que guay La verdad que ahora Con el este Con la destreza Es más fácil Aquí vemos Un poquito más de veneno Vale Me queda una carta Por jugar Ahora sí me he fijado Así que vamos a hacer esta Y ahora ya sí esta Con esta voy a descartar Bueno Guardamos 4 de defensa Menos de una piedra Y hace daño Apoyarme He defendido más No me había fijado Que tenía tanta armadura Y ahora sí Y ahora sí Tiempo bala La última La última la es Descartarse Para que no nos queden Cartas Y poder jugarla Voy a intentar robar Voy a intentar robar Por lo tanto el bicho El veneno no lo mata Vale Vale Me voy a llevar este Porque este Porque este Si por ejemplo Los últimos son Donu y Dekka Nos viene muy bien Y en la segunda zona Ahora en la segunda parte De la run Hay muchos élites Que sacan Ats Vienen con Subditos Y sacan Bichitos Entonces esto nos va a venir muy bien Así que nos lo llevamos Y aquí La primera vez que de cada turno Que descartes una carta Gana Energía Entiendo que es Solo que no ha pillado Hay algún tipo de error En el código Y no te cambia Por el dibujito Por el emoticono Esta no Y esta creo que tampoco Voy a llevar esta No es gran cosa Pero Bueno Tengo al menos Un par de cartas Descartar La de La de robar cuatro Descartar una Y la de defensa Que nos dan Esta acrobacias Y superviviente Vale Vamos a ver Uh Ya estoy viendo aquí Y dos tiendas Y podemos ir a por ese elite O pasar Pero aquí tres hogueras Tienda Dos eventos Vamos a ir por ahí Vale Primero esta Para poder robar la carta Y voy a llegar A las diez cartas Y no voy a robarla Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Nos quedamos dos de armadura Bueno No está mal De todas formas Más la cometa ¿Eh? Télesis de veneno A ver La defensa La voy a jugar Vamos a hacer algo Esto Y ver Que robo Eso mismo Me da igual La verdad es que Esos ataques que hago Y no le rompo la armadura Es mejor no hacerlos Y seguir defendiéndome Que ya que tengo el calibrador Ir guardando defensa Este turno es lo único Que no defiendo nada La mano está aquí Pero la mano De poco me sirve Para matarle Eso sí Que se muero ahora Con el veneno Juego esta Me escarto esta Y pillo energía Pues no está mal De todas formas La cometa Ahora usándola Ahora usándola Uy Catalizador Y mejorado Eso triplica El veneno Contra jefes Es Stop eso Mira Y ahora aquí De la explosión Este Nos va a venir genial Vamos a hacer esto Nos descartamos Esa misma Y volvemos a tener energía Pero como no No llegamos a hacer 10 Tiempo bala A este A este porque es el que más vida tiene Cuando muera va a matar a los otros dos Cuando muera va a hacer 29 a este Y 29 a este Y los va a matar Entonces contra jefes Contra combates Así que son varios enemigos Es buenísimo ¿No veis? Ala Toxic fumes Eso está que a veneno A todos los enemigos Vale Otro no queremos Pero otro catalizador Igual sí Vale Me ha quitado un ataque Me ha llevado un catalizador Y me ha llevado las vendas Para tener un poquito de soporte Y otro veneno Yo creo que de venenos ya Como mucho Alguna puñalada Yo creo Más que veneno Como tal Vamos a quedar así Porque aquí hay otra tienda A ver si luego nos podemos quitar otra carta arriba O comprar algo Si nos interesa Vale La misma estrategia que antes Aprovechando que no nos pegan Hacemos eso ahí Y se lo triplicamos Dos cartas Pero no me valdría Si hacer eso Veneno Y te lo duplico Pues nada A ver si le he dado un golpe Y lo mato ya Pero bueno La mano Ah sí La mano la robé Bueno El vendarse Para curarnos El vendarse Puede estar muy bien Voy a hacerlo Y voy a hacer acrobacias Por si robase la mano Por un casual Nada pues Quítate esto mismo Si nos da igual Uy la mano Perfecto Voy a coger esta Un poquito más de motor de robo Si la jugamos con el Tiempo bala Pues no robaremos Pero vamos a ganar defensa Por lo menos Y si la podemos jugar Antes del tiempo bala Pues nos metemos defensa Robamos un par de cartitas Y luego ya con el tiempo bala O nos sirve para buscar El tiempo bala Vale Vamos a cambiar esta También para que triplique En vez de duplique Vale Prefiero el oro En esta run Vamos a forjar otro poco Support Prefiero esta Prefiero esta yo creo Ah que tengo doble tienda Encima No me había dado cuenta De eso Vale No vamos a llevar destreza Y no voy a quitar carta Porque eso sé que lo puedo hacer En la siguiente Cos destilado Vale lo pierdo Uh buenísimo Vale nos llevamos esta También Y me voy a llevar esta Mira por el elite Me veo bastante bien Uy Nos ha faltado El de la explosión Nos ha faltado El de la explosión A ver esta Para poder tirarme esta Y llenarme Ahí los tres No es que esto no hace En ataques múltiples Pues ya había robado cartas A ver si había robado A ver si robaba el Ay se me ha ido el nombre De la carta El tiempo bala El bullet time Robamos 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 Vamos a descartarnos El golpe normal Nada Tenía que haberse lo tirado A este En cuyo se he pegado De menos Para irle bajando la vida Nada Tengo que hacer esto Vale Este va a intentar Que el próximo turno No juegue ataques Pues al final Esto es un combillo La cometa Porque es como Jugar gratis Las cartas Que se descartan Que descartan cartas Que las dos que tengo Cuestan uno solamente Vale No hace falta Ah si Habría que darle aquí Un poquito Y no me va a dejar Vale Con esto Con eso me vale Barra de Tugsteno Cada que fuera a perder vida Pierdo uno menos Eso es muy bueno Y voy a jugar Mejor esto Creo que igual Ya estoy Pecando De hacer demasiado Grande el mazo Voy a forjar Venga Venga Imagen Primero las de robar Porque si las jugamos Durante esto No vamos a robar En cuanto juguemos Esto ya no podemos Robar cartas Así que ahora ya No se mueve No se mueve Bien ESCAPE No se mueve Venga No se mueve No se mueve Y no se mueve No se mueve No se mueve En cuanto juguemos No se mueve No se mueve No se mueve ahora sí me es más fácil sumar defensa y usar el calibrador pues llevo muchísimas cartas de destreza y además cada que juego una carta me pongo un puto de defensa entonces es muy fácil ganar defensa ahora mismo lo normal será por esto pero como lo que estoy metiendo es veneno prefiero los ataques que metan venenos van a ir al boss para aumentarle siempre el veneno que al final es a lo que voy a ir a ganar cuando robe el otro cataclismo no catalizador se llama vamos a jugar esto que nos sale en teoría gratis quitamos esto 123 de veneno sabes nada tengo que jugar dos defensas va que tarde y este turno ya muere con el veneno simplemente toma más por si acaso pues está fácil sencillo para toda la familia este me parece muy bueno pero no sé hasta qué punto me arrenta llevármelo y este también me gusta me llevaré este porque se agota y como que no nos ensucia el mazo y que por 1 13 a todos no está mal yo no puedo forjar no no me encanta forjar creo que me va el de las pociones porque es que el de las maldiciones me fastidia un poco vale time eater es que es lo que tiene el juego que cuando vas mucho una estrategia que juegas muchas cartas en un turno vale pues toma time eater y juega menos vale mira por aquí veo tres hogueras juntas una tienda cofre élite con una hoguera antes para curarnos y ahora para llegar aquí podemos ir por aquí que tenemos tres eventos no puedo jugar este porque si juegas este ya no podría jugar este pero prefiero jugar ese y aunque no robe cartas por lo menos son 10 de defensa que me llevo y aquí siempre a por los explosivos porque explotan en tres turnos y te meten 30 de daño vale nueve y cuatro trece trece y ocho veintiuno y cuatro veinticinco este moriría mataría este y éste lo dejaría cuatro de vida me gastaría los tres de maná vale de hecho esos cuatro se los podría haber hecho con el debilitar por ejemplo este me gusta bastante me lo voy a llevar porque el débil nos pueden ir muy bien vale más destreza perfecto uy tienda aquí ya más destreza me parece me voy a quitar un ataque tengo muchísima destreza pero es que con el calibrador me parece que nos va bien vamos a jugar a venenos y a defendernos contra esto es lo que necesitamos el de la explosión primero robamos pues no hemos tenido la suerte de intentar pillar el el tiempo bala no ha habido suerte este porque en teoría no va a salir gratis nos vamos a descartar el catalizador que de momento no tienen nada pero seguimos sin robar lo que queremos vamos a jugar eso para limpiar el mazo y esto mismo y la explosión de cadáveres tampoco la hemos robado vale voy a jugar una carta para robar y eso nos va genial yo siempre solo ir a porque más vida tiene porque así al morir se va a cargar a los otros dos no sé que tengan armadura pero creo que se quita justo antes de que actúe el veneno y se convirtieron en chocapique vale no me va a llevar nada porque no quiere ensuciar más la baraja creo que es muy grande y habría que quitarse cosas perfecto aquí que queremos forjar pues creo que los juegos de pies para que luego contra el jefe final contrata y meter que que contrata y meter con pocas cartas defendamos mucho y poder gastarla más sin meterle venenos aunque a fin a mitad de combate creo que se quitaba todos los debufos se curaba y quitaba debufos vale primero acrobacias vamos a quitar un defender y ahora y ahora ya me da igual no bueno no me da igual primero esto que ganó uno más de bloqueo y es una carta más para meterle el lento primero los poderes y las habilidades de defensa excepto la de descarte que tiene que ir la última vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a jugar las vendas solamente para reinteresarle un poco más me limpio baraja, juego esto meto daño, otra carta que me quito y vamos bajando las cartas en mazo, mira, ahora tenemos 24 y empezamos con 30 entre poderes, dos cartas que hemos agotado y demás vamos limpiando baraja catalizador de momento tiene muy poco veneno pasar de 4 a 12 no merece la pena ahora con toxic fumes eso va a ir cambiando vale, ahora creo que si el catalizador ya es un buen saltito vale, no tengo nada de robo así que una carta más y robamos carta pues el catalizador no sé si creo que no se ha activado la cometa así que esto me saldría gratis jugar jugarlo voy a quitar esto que es imposible que lo pueda jugar y se muere con el veneno sí, sí, hasta luego porque te vas, ¿verdad? no porque yo me vaya voy a dejar a 9 para el próximo combate con la primera carta ya robé poción de energía nada, la voy a dejar así y aquí no quiero nada oh, este bicho es un poco asqueroso es un poquito asqueroso a este enemigo, el veneno no le cambia la intención así que solamente se cambia con ataques vale, voy a jugar eso voy a jugar esto me descarto me devuelve la energía y juego esto bueno, ahora hay que pegarle importante porque si no nos va a meter la maldición no lo voy a hacer porque le cambiaría voy a meterle veneno le cambiaría la intención y la intención de la partida del combate es intentar prever lo que va a hacer es decir vamos a intentar siempre siendo precavidos controlar su su ataque su acción vamos a quitarnos el ataque ya que no nos interesa y viendo que no tenemos nada de robar jugamos ya a tiempo vale empezamos por los poderes las cartas de defensa y ahora habilidades de veneno y lo tenemos no quiero nada vale en vez de forjar ahora también podemos eliminar vale este enemigo nunca lo he matado nunca lo he matado me gustaría intentarlo alguna vez pero no sé yo si hoy es una buena vuelta para intentarlo si esto le hago me haría 21 ah no me pondría uno defensa 20 le quitaría 9 me entraría 1 que con el tusteno serían 0 vale me parece bien vale 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 tenemos ya el tiempo bala no vamos a quitar las vendas ya que no necesitamos curarnos no tenemos nada de robo pues ya si tiempo bala juego de pies juego de pies juego de pies la mano y el superviviente nada no voy a conseguir matarle ni de palo tiene muy poco veneno además estoy jugando más defensivo que ofensivo ya el veneno me va a quitar hola ya da como un así de 6 no sé por qué yo sé que atacaría de 0 no sé Vale, no quiero nada. Voy a seguir forjando los juegos de pies. Voy a seguir forjando los juegos de pie. 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 Voy a subir forjando los juegos de pie. Vale, me entraaría uno, pero con la barra de tosteno bloqueado. Bloqueado. Vale, en teoría ya mueren todos. No quiero nada. Y aquí creo que ya he forjado todos los juegos de pies. Sí. Pues creo que lo que voy a hacer va a ser fumar, que es la opción esta, de quitar carta. Y vamos a quitarnos la de coste cero, que nos da robo. Porque es una carta un poco muerta. Vale que nos da bloqueo, pero contra Time Eater lo que va a hacer va a ser aumentarnos el contador de cartas jugadas. Entonces prefiero quitarla, porque lo que hace es robar carta y sí, te da un maná. Vale, voy a intentar buscar el tiempo bala. No lo tengo. Pues voy a jugar mejor dos juegos de pies... un juego de pies y una imagen residual, sí. Vamos a comer uno, creo. Sí. Ahora tenía dos. Si es que tengo dos. Vale, me la voy a descartar. Sí. Y vamos a intentar seguir jugando poderes. Ay, no me había dado cuenta que ya había descartado una carta, claro. Pues con este para meterle un poquito de veneno. Los catalizadores lo voy a intentar jugar en la segunda mitad de... una vez cambie. El problema es que cómo me voy a quedar solo... voy a tener que jugar tres cartas. Una, dos y tres. Porque no quiero gastar el catalizador, pero quiero ya que se dope para empezar el siguiente combate limpio. El siguiente turno, quiero decir, no el siguiente combate, el segundo turno. El siguiente turno, empezar ya con el contador a cero y poder volver a jugar doce cartas. Vale, no hace nada más que defenderse, pues le metemos venenos. No hacemos más. Bueno, el catalizador, si le llevábamos un poco a la mitad con mucho veneno, le puedo tirar un catalizador. Igual nos le cargamos de golpe. ¡Uf! Te ha caído mucho ahora, ¿eh? Y no he usado las pociones. Uy, me había equivocado. Pensé que esto era el tiempo. Vale, voy a jugar... Vale, voy a jugar... Solamente puedo jugar... Bueno, puedo jugar esto. Voy a meterle más veneno. Y esto para el débil. Creo que voy a usar uno. Y si el próximo turno me viene alguno, igual nos le cargamos sin que cambie de fase. Es que nada más puedo jugar dos cartas. Qué liada. Pues defensa para tenerla almacenada. Va a cambiar de fase. O tarda un turno. No, míralo. Es automático. Me ha computador. Vamos. 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 Voy a jugar cuatro cartas Dos defender La puñalada Y yo creo que el otro defender Defender, defender Puñalada para el veneno Y otro defender Y seguimos aquí Está quedando mucha armadura Voy a jugar este Para quitármelo ya de encima Y solamente defensa Vale, lo que no voy a jugar este turno va a ser El defender Va a ser puñalada Explosión, catalizador Y neutralizar Espérate que igual me lo cargo hasta con la mano Mira, me voy a curar para estar a tope de vida Y me viene la mano Ha sido una run bastante rápida 888 Si lo intento no me sale Bueno gente Pues nada Ascensión 1 con la silenciosa Conseguido Ha sido una build bastante bonita Defensiva Mira que yo he dicho Que este personaje con el calibrador Y al final ha sido personaje con calibrador Sí Y mucho Hemos tenido muchísimo Puedo ver el mazo Sí Hemos tenido muchos juegos de pies Que eso Hemos metido muchísima defensa Y además en el último turno En el último combate Hemos tenido la poción de la destreza También que nos daba 4 Al tener La corteza sagrada Y luego el tuxteno Si conseguían pasar Nos debilitaba Y los daños Los reducían uno Carne en hueso No se nos llegó a activar Nunca Además teníamos otro más de destreza aquí Que hemos tenido Yo creo que me ha gustado mucho la run Espero que a vosotros También si es así Dale un buen like Suscribiros al canal Para más vídeos De deck building Y poco más gente El próximo Será otra vez Nuestro amigo robótico El defectuoso Con ascensión Así que nada gente Hasta la próxima